Lleva la atención a tu respiración. Vamos a tomar aire. Expandes completos tus pulmones. Detenemos uno y soltamos por la boca lentamente, relajada y muy tranquila. A la siguiente vez tomamos aire. Bien, expandes completos tus pulmones. Detenemos uno, dos y soltamos lentamente, relajada y tranquila. Y solamente fluye. Suéltate, date permiso de ir a donde tu mente te quiera llevar. Ahí está bien. Si no es un lugar bonito y agradable, está bien. A la siguiente vez tomamos aire. Detenemos uno, dos, tres y soltamos lentamente. Y te das permiso de fluir. No detengas ninguna emoción, no detengas ningún recuerdo. Y ve cada vez un poco más profundo. A la siguiente vez tomamos aire. Detenemos uno, dos, tres, cuatro y soltamos lentamente. Detenemos uno, dos, tres, cuatro y soltamos lentamente. ¿Qué? ¡Para que no te quede. ¡Para que no te quede. ¿Y cuántos años te has visto? No sé, no me veo. Pero te sientes, como cuartos añitos tienes. O eres una adulta, te sientes como adulta. Siente, no veas, siente. Revisa qué está sucediendo. Mi papá se cortó la mano. Papá se cortó la mano, bien. ¿Y tú estás chiquitán o estás grande? Solo veo a mi hermana más chica abajo de la mesa. Está abajo de la mesa, bien. Papá se lastimó, creo. Le salen chorros de sangre. Le salen chorros de sangre, bien. Flota sobre esa escena. Flota. Sube como si fueras una videocámara de esas de vigilancia hasta el techo. Y desde allá, sin que te afecte, puedes revisar lo que está sucediendo allá abajo. Allá arriba no sientes, solo percibes y revisas lo que sucede. Como un espectador. Y platícame, ¿qué está pasando con ese señor? ¿Qué sucedió? Mi papá estaba borracho. Papá está borracho. Desde arriba, como un espectador. Como si fueras esa lámpara allá arriba. Observas sin que te afecte. Mi hermanita está abajo de la mesa. Mi hermanita está abajo de la mesa. Parte de la cocina se ve oscuro. Parte de la cocina se ve oscura. A mi padre le sale la sangre. Y a mi padre le sale la sangre. Desde allá arriba, como aquella lámpara. Allá en lo alto. Dime, ¿dónde estás tú ahí? ¿Estás cerca de papá o lejos? No me encuentro. No me encuentro. Bien. Sigue observando, sigue sintiendo desde allá arriba. Y sígueme comentando, ¿qué está sucediendo allá abajo? Papá está muy lastimado. Sí. 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 Mi mamá ya tiene el brazo. Mamá lo auxilia. Sí. ¿Cuántos años tiene tu hermanita, la que se esconde abajo de la mesa? Como siete. Tiene siete años. Y Jovita, la que está allá abajo, ¿qué tiene? ¿Cómo la sientes? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Esto ya sucede. ¿Cómo? Está muy asustada. Está muy asustada. Recuerda. Recuerda, tú estás arriba en el techo. Tú estás arriba. Jovita es la que está allá abajo. Y desde el techo puedes mirar sin que te afecte. Y dime, ¿también Jovita está escondida? Yo no la veo. No la veo. Bien. Métete abajo de la cama y pregúntale a tu hermana, ¿dónde estás? Mi hermana está abajo de la mesa. Ok, abajo de la mesa ve entonces y pregúntale ¿dónde está Jovita? No sé. No sé, no me encuentro. Bien. Es mejor que no te encuentres para no estar ahí. Es mejor. Está bien que no estés ahí viendo eso. Porque las cortadas luego como que impactan a la gente y la sangre también. Es mejor que no estés. Ahora vuelve al techo. Decía mi abuela que la sangre es muy escandalosa y aunque sea poquita se ve como si fuera demasiado. Vuelve al techo. Es bueno que no te encuentres ahí. Y ahora yo voy a contar del uno al tres. Y quiero hablar con papá. Voy a ver qué está sucediendo. Permite que se exprese a través de tu mente y de tu boca. Eso es posible porque todos somos canales de comunicación. Voy a contar del uno al tres y cambias. Uno, dos, tres, cambia. Don Luis, ¿y qué está sucediendo? Sí. Las viejas huevonas. ¿Y qué tienen que ver las viejas huevonas con lo que está sucediendo? Que no tienen la comida lista. ¿Y qué tiene que ver eso ahorita? Cinco mujeres en la casa. Cinco mujeres en la casa. Cerro. Ah, porque a usted le gusta hacer berrinche. Ah, bueno, por ahí hubiéramos empezado. Tan grandote haciendo berrinche. Bueno, está bien pues. Y normalmente es ese tipo de berrinches, don Luis. No les quise pegar a las mujeres de la casa. Ah, anda pues, mire nada más. Pues valiente favor que les hizo. Y como no les quise pegar a las mujeres de la casa, le pega al trastero. Sí. Ah, dile pues una buena lección. Don Luis, se le ha pasado mucho la mano. Y usted lo tiene que reconocer. Diga la verdad, ¿sí o no? Sí. Ah, pues sí, claro, que se le pasó la mano. Ahora vaya allí con Jovita y tenle una vaso, pobrecita. Y también a la que está allá abajo de la cama. No, de la mesa. Vaya a platicar con ellas, pobrecitas niñas. ¿Qué culpa tienen de que usted ande de berrinchuro? Jovita, ¿quieres darle un abrazo a papá o mejor no? Sí. Ah, bueno, entonces abrace. Te ayudo a que lo veas. Entonces dile a papá todo esto y papá. No, 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 no. No, 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 no. Aplausos Ahorita después de todo eso que le estás diciendo ¿Te quieres preguntar si se encuentra en la luz? Sí Amén 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 ¿me dices cuando le hayas preguntado para saber dónde está papá? ¿de dónde te ves? ¿quién no está en la orden? no Jovita, ¿y tú crees que ya es momento de perdonarlo o aún no? desde lo más profundo de tu corazón donde está tu verdadera esencia, tu verdadero ser desde ahí si estás lista para perdonarlo hoy todo ese maltrato, esa violencia todo ese dolor este es el mejor momento entonces papá, hoy te miro papá, hoy te miro papá, hoy te miro te reconozco como mi ancestro te reconozco como mi ancestro me inclino ante tu destino me inclino ante tu destino ante ese aprendizaje que escogiste ante ese aprendizaje que escogiste hoy te perdono y me libero de ti hoy te perdono y me libero de ti hoy te pido que veas con buenos ojos hoy te pido que veas con buenos ojos que yo haré las cosas diferente a ti que yo haré las cosas diferente a ti hoy te libero hoy te libero chaviza chaviza que hace, que sucede que diferente está pasando ahorita mi hermanita ya no está asustada mi hermanita ya no está asustada y ahora sí ya me veo y ahora sí ya me veo y dónde estás cerca de mi hermana cerca de mi padre cerca de mi hermana cerca de mi padre y cuántos años tienes ahí ocho tengo ocho años ahora Jovita tú y yo vamos a ir por esa niña chiquita ¿quieres? sí bien, entonces tú y yo juntas vamos por esa niña así grande, fuerte hermosa independiente una mujer con sabiduría con madurez todo lo que te hace y te conforma esta Jovita vamos por esa niña avísale a todos que te la vas a llevar y dime ¿le gusta que vayas? sí ¿estás feliz? muy feliz mira qué bonito ahora píntate ahí en el suelo para que la puedas abrazar mejor que sienta tu fortaleza no tu miedo recuerda recuerda esta es la adulta esta es la mujer fuerte la mujer atractiva inteligente solvente madura esta es la mujer que va por la niña si la niña tiene miedo está bien las niñas sí pueden tener miedo las grandes también un poquito nada más pero solo un poquito y dime que hace esa Jovita chiquita está feliz ahora habla con ella y dile que ahora sí puede estar tranquila y en paz ya llegué yo me encargo tú juegas sé feliz no tienes que hacer comida ni que hacer ni nada una niña de ocho años no haces tú dile yo me encargo yo soy la grande y dime le estás convenciendo si te creen sí muy bien haz todo lo posible porque de verdad crea que es cierto porque además es cierto nunca más nadie te va a lastimar no necesitas pedir migajas de amor ya llegué yo te amaré nunca más estará sola porque yo ya llegué y como la sientes es que hace está feliz está feliz está feliz qué bonito te vas a contar hazle saber que ella merece estar bien merece ser amada ella merece ser respetada ella merece ser cuidada y protegida ella merece exigir ella merece hablar y ser clara ella merece todo el bienestar y mira que ahora sí se puede divertir mucho y jugar y meterse en los charcos y andar tras las mariposas y jugar pelota y canicas y muñecas y lo que ella quiera y lo que ella quiere es estar píris que no hay tú la maquina que ella y dime cómo la ves sonriendo y muy feliz estás contenta, ¿verdad que sí, Javita? buen trabajo, ¿no? sí ahora, si ya la ves convencida, si ya la ves segura si te cree de verdad, porque luego los niños no creen muy bien porque han de decir, no, ¿qué tal si me vuelvo a abandonar? ¿tú ves que ya estás segura? completamente eso está maravilloso ahora sí, conviértela en luz en una luz muy bonita, amorosa conviértela en luz y vela siendo chiquita, chiquita como una pelotita cada vez más pequeñita y la guardas en tu corazón y dile que ahí va a estar segura que siempre se sentirá acompañada que está bien sentir miedo pero que no se preocupe porque tú la adulta la mujer inteligente segura madura solvente guapa todo eso que es Javita la adulta todo eso dile que esa mujer se va a acercar que no hay de qué preocuparse y dime, ¿ya está ahí? sí ¿está tranquila? no, tranquila hay algo más que esté sucediendo ahí que te parezca interesante platicarme ella tiene prisa por irse ¿y a dónde se quiere ir? conmigo eso entonces se va a dar en tu corazón y dile que a todos les diga adiós ahí se va y ahora sí tú y yo juntas respírate de ellos y vamos ahí parada en la puerta detente un momento detente solo un momento y dile papá que se asegure de irse a la luz explícale que si voltea hacia arriba ahí va a estar la luz ¿lo quieres hacer Javita? sí y dime qué hace papá se me queda viendo ¿qué te transmite esa mirada? como tristeza como tristeza pena pena hazle saber que se voltea hacia arriba ahí está la luz esperando y en la luz no hay tristeza no hay pena ahí todo mejora tengo que hacer qué hacer sí no hay niñas afecto sí y la luz ¿Y qué hace? Se queda parado Escuchando lo que le di Se queda parado Escuchando lo que le di Se queda parado ¿Y qué hace? Se queda ahí y se va la luz Mira hacia arriba Mira hacia arriba Mira hacia arriba Explícale a papá Que ahí está El abuelo Que ahí está la abuela ¿Qué necesidad tiene De estar acá en la oscuridad? Ahí está toda la familia esperando Sirve de que le encargas a los bebés A los no nacidos En la oscuridad hay apegos, tristeza, dolor, pena, vergüenza Pero no, no, en la luz todo cambia Débulo de que el chino te va a hacer Sí, град suban Gracias, правí De que se te va a hacer Un instante de la hora Muyjedes Ciud kao Pero no, en la luz todo Y en la luz todo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No quiere ir, pero mi abuela y mi abuelo descendieron. ¿No quiere ir, pero mi abuela y mi abuelo descendieron? Se iluminó el cuarto y se lo llevaron. Se iluminó el cuarto y se lo llevaron, mira qué bonito. ¿Cómo te sientes con eso, Ramita? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Siente su alegría, sus risas. Se está brincando también. Siente todo eso bonito. ¿Mucho mejor ahora que sí? Sí. Maravilloso. Muy bien. Ahora sí. Tráela contigo. Y dime, ¿qué estás sintiendo ahí? Muy contenta. Muy contenta. Muy contenta. Y cómo no, por supuesto. Disfruta de esa alegría. Envuélvete en ella. Siente. Siente. Percibe. Escucha. Observa. Cómo esa alegría te envuelve, te protege, te acaricia, te reconforta. Y esa mujer inteligente, guapa, esa mujer madura, se siente fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Ahora sí puede expresar libremente lo que siente y lo que piensa. Ahora sabe que merece todo lo bueno de la vida. Todo lo bueno de sus parejas. Todo lo bueno de sus hijos. Todo lo bueno de sus nietos. Y regresa en total bienestar, muy feliz. Yo voy a empezar a contar del 1 al 5 y poco a poco iremos regresando. Lo dueña de tu mente y de tu cuerpo. Al llegar a casa dormirás muy profundo. Seguirá llegando información toda positiva y buena para ti. ¿Estás lista para regresar, Jovita? Sí. Excelente. Ahora sí, entonces, prepárate. Yo voy a empezar a contar. Lleva la atención a tu cabeza. Lleva la atención a tu cabeza. Llena de luz. Equilibra. Balancea. En total bienestar. Te sientes bien feliz. Tienes muchas ganas de sonreír. De echar carcajadas grandes, enormes. Llena de luz. quilibra. Lleva. Nos vamos con el chakra de la garganta. Del pecho. Llena de luz. Equilibra. Llena de luz. Llena de luz. Llena de luz. Llena de luz. Háraz mới. se también llena de luz, se equilibra en total bienestar bien feliz sabiendo que esa pequeña niña está allá adentro contenta bien feliz, cuidada por ti, protegida y amada nunca más con miedo nunca más sola porque la adulta ya llegó estamos regresando dos, poco a poco a la aquí, a la ahora a este lugar donde nos encontramos poco a poco te haces consciente del espacio del lugar de tus compañeros que nos acompañan de la calle de los pajaritos ahí afuera de la hora del día te sientes cada vez más completa, tranquila en el aquí, en el ahora en total bienestar con muchas ganas de sonreír de carcajearte seguimos regresando tres, cuatro estamos regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo cinco totalmente alerta despierta y soy tan feliz gracias bravo gracias muy feliz gracias ya la mentí gracias te acordabas de esa situación o no? no nunca me encontraba había tratado de encontrarme pero durante el proceso me quería dar un calambre aquí porque aquí los biodiscodificadores te pueden decir después ahí lo sentía buen trabajo ¿verdad que sí? ay qué rico gracias preguntas sobre la técnica desde que empezamos la sesión se estaba buscando un momento feliz y agradable yo sabía que no iba a llegar porque la mente se va a los lugares donde tenemos que reparar tenemos que reconstruir tenemos que ahí como como rezanar el huequito ese 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 hoyito que quedó en la pared que nosotros le llamamos huella de abandono ¿verdad? entonces bueno ese es el resultado cuando hay tanta violencia en casa por supuesto que ese es el resultado una niña con miedo entonces en psicología nosotros le llamamos ir por el niño interior rescatarlo traerlo y hay personas que le llaman de diferente manera aquí el punto es que esa parte vulnerable del ser humano sea rescatada se sienta segura y confiada cuando va la mujer adulta tú la empoderas como una mujer adulta y entonces empiezas a hablar de todas sus cualidades bonitas de todo lo bueno que tiene entonces ella como una mujer fuerte y empoderada va por la niña y la rescata la niña sí puede sentir miedo y todo y dice está bien que tengas yo me encargo y entonces ya diferencia entre esa parte vulnerada y la mujer que es ahora que no es la misma la de allá tiene miedo está asustada esta de aquí ya no y es una mujer fuerte pero como no hacemos esa diferencia nos traemos los recuerdos tristes de la infancia y el miedo y la inseguridad por eso hacemos esto bonito ¿verdad que sí? hermoso la verdad que sí gracias lloraba bien fuerte ay pero que bueno ya de una vez está parallito me duele la cámara me duele la cámara me duele un poco miércoles ya salió ya salió Manuel